Ahí, allá, caminó para acá. Ahí anda otra vez en las medias del pasillo. Ahí ya se va a arrimar las mayonesas, se empezó a aventar las mayonesas. ¡A la bestia! Se colchina el cuero cada que lo vea. ¡No manches! Ahí se va a arrimar al señor Pérez. Ahí se le arrima el fantasma. Ahí lo trae entre los repollos. Ahí está a un lado con él. Ahí anda todavía en el pasillo 2. Bueno, acá anda el... Ahí anda en el pasillo 2 todavía, pasiéndose. Sí, ahí anda todavía. Es el fantasma de Calimax Mesa. Cuando viene por acá, para el pasillo 2, ¿sí? El 3. Ahí anda todavía en el pasillo 2, pasillo 2. Es un documental para YouTube. Y me vuelve que se mete la señora en esta lado. Llega la pastelera. ¡Ay, mamá, mejor me voy de ahí! Ahí no se empieza a investigar qué es lo que está pasando. Sin saber que anda un... ...fantasma maquiavélico. ... Gracias.